Marcelo es un niño de 9 años que padece leucemia. Fue escogido por el programa Si lo sueñas es posible, donde su más grande deseo fue conocer al destacado conductor Javier López Chabelo. Diviértanse. Una cosa que les quiero decir es que todos y cada uno de nosotros vinimos a este mundo a ser felices. Así que aunque tengan algún problema y ahorita traten de disfrutar, sobre todo en esta edad que están chavos. Así que, ¿vamos a pintar? Su padre le dio la noticia a Marcelo, mientras estaba internado por haber recibido quimioterapia. Le dije que le echara hartas ganas, que el día de hoy iba a conocer en persona a Chabelo, pues se emocionó bastante. Se emocionó bastante y aquí estamos. ¿Qué reaccion tuvo? No, pues fue impresionante, porque a la vez hasta como que quería llorar, como que, pues la verdad no, ni lo entendí bien, porque pues de velo tan malito, porque sí estaba bien malito. Tocantía la reacción de la quimio y luego con la noticia, pues ya no sabía yo si al caso había hecho bien o había hecho mal. Si los sueños es posible, eligió a 10 niños de la Asociación Mexicana de Niños con Cáncer en Michoacán para cumplir sus anhelos. Entre los sueños de los pequeños, se encontraba desde un pequeño juguete hasta conocer lugares, artistas y destacados periodistas. Durante su visita a Morelia, Michoacán, el reconocido conductor subrayó que es de vital importancia apoyar y motivar a los niños a salir adelante. Nada más ser venir a conocer a los niños, a estar un ratito con ellos, a motivarlos a que se pongan a pintar. Otro sueño de Marcelo es poder ayudar a su padre, ya que para acudir a su tratamiento médico, recorren cerca de 200 kilómetros. Yo lo que me encantaría mucho es ver a mi papá en una camioneta propia de él, para que me pudiera traer a mi quimioterapia, es que es mucho transborde. Para recaudar fondos para el programa Si los sueñas es posible, se dará una corrida de toros en la Monumental de Morelia, con destacados toreros como Rodrigo Santos, Eloy Cavazos, Guillermo Capetillo, entre otros. Esperemos un lleno, esperemos que se meta la gente a la plaza, que apoyen esta noble causa. El cartel yo creo que es muy interesante, la reparición del maestro Eloy Cavazos ante público. Si los sueñas es posible, recorrerá 10 estados del país para continuar realizando los sueños de niños con cáncer. Con información de Marina Martínez, Informa Cuazar TV.